Bienvenidos a El Rey. Visiten nuestros cuatro supermercados hoy para los mejores precios. Cortes de carne a su gusto, productos frescos, comida auténtica, pastelería y panadería. Y estas ofertas especiales. Dos aguacates por 88 centavos. Libra de jitomate roma, 98 centavos. Libra de pernil de puerco, 99 centavos. Tamales de res, 99 centavos cada uno. Libra de guacamole, 3.49. De nuestra familia a la suya, somos El Rey. ¡Gracias!